Hola, soy Julián Rojas, profesor de piano del Colegio Andino. Quiero dar un saludo cordial a toda la comunidad del colegio, en este momento especialmente a mis estudiantes, a sus familias, a sus papás, sus hermanos, sus abuelos, tíos, tías, etc. A todos. En este concierto van a evidenciar los procesos musicales que se han llevado a cabo a través del desarrollo y de la musicalidad de cada uno de los niños. Aclaro que el orden de la presentación es aleatoria. No busca mostrar quién toca más, nada de eso. Busca mostrar el proceso de cada uno, ya que la individualidad en el arte, en la música particularmente, es muy importante y se van a ver esos avances que han tenido los niños. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, mis estudiantes, por sus sonrisas, las cuales son fundamentales en este proceso, por su alegría, su compromiso, su dedicación, en fin, por ser quienes son. Y les deseo unas felices vacaciones, que tengan mucha felicidad, salud, prosperidad y que sigan disfrutando la vida. Espero disfruten todos el concierto. Gracias. 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 Hola. Yo soy Martina Camacho. Soy de Sexta B. Y hoy les voy a presentar My Way de Polk Amica. Y ahora les voy a presentar Mariano-Enconte, las betas, la verdad, 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 la verdad. Amén. Hola, soy Sophie Charlotte Meyer de cuarto A y les voy a presentar la pieza del himno de la alegría. Espero que sea de su agrado. Amén. 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 Gracias. Gracias. Mi amor. Mi amor. Meeta. Mi amor. Sílvia. Amén. Meап هيc, elily, oyes, ni einges. Tim感 ver semicirloith. Ré José 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 C wishing you 179, stays to�, 돼요, a day informatizar que su área social y shutiencia y tuvo virtual ambiente. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video